qué onda mi raza cómo están carpi zurdo de durado capital vamos a hacer un trabajito de cambio de color agarramos un mueblecito de una estética nos llamaron para saber si están en color blanco y a ver si los podemos cambiar a color chocolate entonces es fácil es facilísimo este les voy a mostrar cómo para que cambien el color nada más en esto verdad ya sea blanco a negro o negro a blanco es lo mismo por lo general aquí casi ningún carpintero es muy raro el que usa polioletano entonces por lo general usan el primer no usan el esmalte entonces aquí te voy a mostrar cómo lo hace el carpizurdo para poder cambiar el color aquí tenemos el mueble este es blanco completamente y lo vamos a cambiar también los cajones todo que sea negro chocolate negro es lo primero que voy a hacer es con una lija 220 le voy a dar a toda la parte a toda la parte del mueble con una 220 para abrir poro y ya con eso nada más le voy a poner fondo fondo es de piroxilina para madera entonces después del fondo nada más uno leve no mucho y ya le vamos a poner el acabado entonces aquí lo van a ver en cámara rápida lo que es la lijada sale y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a preparar un poco de fondo, no vamos a preparar ni el litro, fíjese bien, este es el que tengo aquí, de la marca Doval para madera, fondo, piroxilina, la PX quiere decir piroxilina, chocolate, este es un galón, entonces le vamos a quitar nada más, no lo voy a preparar mucho, para preparar este rinde mucho comprar un galón, entonces yo voy a preparar nada más, como tengo poquito thinner y hoy es domingo, entonces tengo aquí a lo mejor unos dos y medio de thinner, entonces lo que voy a hacer es que para un litro hay que ponerle dos de thinner, entonces lo que voy a hacer ahorita es nada más usar medio para ponerle un litro nada más y con eso se va a hacer para fondear ese mueble y los cajones también, nada más voy a hacer poquito para hacer rendir el thinner, entonces lo que voy a hacer aquí, no tengo no tengo vasos para poder hacer la medida, pero voy a usar ok, aquí tengo esta botella, esta botella es de litro, entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a cortar, si la voy a cortar, pues lo que es todo el litro, no, si miramos aquí este es el litro, de aquí a aquí es el litro, entonces más o menos un tanteo a la mitad la voy a cortar, bueno la voy a cortar aquí, pero más o menos el medio es como por esta línea, entonces le voy a echar eso nada más de piroxilina como está aquí, recuerda de la piroxilina siempre cuando la vayas a usar, hay que moverla, aunque se mire que está ahí, negra, pues hay que moverla para que lo que esté abajo, va sentado, pues suba se revuelva bien, entonces aquí yo le voy a echar nada más la mitad de este está, si te das cuenta esta, está más espesa, entonces la voy a vaciar aquí ya una vez vaciado aquí, bueno para quitarle lo más que se pueda, le voy a echar aquí el tiner, ya sabemos que va a ser un litro, esto es medio, entonces medio y le voy a seguir moviendo aquí para poder agarrar todo lo que se queda pegado, lo máximo que se quede pegado poder agarrarlo, se lo voy a echar, medio y le volvemos a vaciar otro medio, ya saben la línea hasta donde es, si lo hacen al tanteo, pues procuren las dos líneas que sean al tanteo, entonces, así es como va a quedar, si se le quitó bastante, entonces vamos a empezar a menearle a moverle aquí, a moverle, ya está, va a quedar aguadito, y ya una vez que esté listo, ahora sí vamos a fondear y ya está, va a quedar así es como se le da la primera mano de fondo, y eso no, si no tapa muy bien, no hay problema porque le vamos a dar dos, entonces, a la primera siempre van a salir los detalles, aquí estaba este hoyillo y aquí estaba otro, aquí también si pueden ver, no está muy bien, pero no hay problema un consejo chavalones si ya le diste el fondo, no quieras que tape todo a la primera, si le das mucho en el mismo lado te va a escurrir, y esa chorreada va a estar cabrón para que la quites, entonces esperamos a que oríe, a que seque, le damos una lijada y ahora sí cerramos y va a tapar todo completamente con el fondo así es como lo vamos a ir haciendo, en la primera mano te van a salir todas las imperfecciones ya no más que oríe y que seque, lijas, asentadita y ahora sí, ya le das la otra este fondo, no importa si está nublado, si ya está oscureciendo, no hay pedo, seca porque seca entonces máximo se tarda entre 5 y 8 minutos para secar el fondo de piroxilina no es de secado rápido, pero así es como se trabaja con este entonces así es como le podemos dar, ahorita le vamos a dar la segunda mano y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado y ya les voy a grabar hasta que le dé el acabado